En este verano vicioso de amor vamos a darle al melón que es mucho más grande y más sabrosón Mamá 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 melón, mamá 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 melón, mamá 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 melón Oh qué bueno es este melón, mamá 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 melón, mamá 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 melón Oh qué rico es este melón, si tú encuentras la ocasión con el puesto de melón Tú no tires el melón, que la pipa es lo mejor, si tú tienes a calor en ese verano del amor Dale gusto y sabor a la pipa del melón Mamá 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 melón, mamá 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 melón, mamá 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 melón Oh qué bueno es este melón, mamá 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 melón, mamá 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 melón, mamá 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 melón Oh qué rico es este melón, el melón es más sano, el melón es más sano, el melón es más sano para disfrutar El melón es más sano, el melón es más sano, el melón es más sano para resfrescar. Mamá 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 melón Mamá 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 melón Mamá 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 melón Oh qué bueno es este melón Mamá 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 melón Mamá 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 melón Mamá 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 melón Oh qué rico es este melón Si tú encuentras la ocasión De este puesto de melón Tú no tires el melón Que la pipa es lo mejor Si tú tienes ya calor En este verano del amor Dale gusto y sabor A la pipa del melón Mamá 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 melón Mamá 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 melón Mamá 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 melón Oh qué bueno es este melón Mamá 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 melón Mamá 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 melón Mamá 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 melón Oh qué rico es este melón El melón es más sano El melón es más sano El melón es más sano Para disfrutar El melón es más sano, el melón es más sano, el melón es más sano para refrescar. ¡Azúcar! Melonera para este amor vicioso, este verano hay un melón que es mucho más grande y más sabroso. ¡Azúcar! ¡Oh, qué bueno es este melón! ¡Oh, qué rico es este melón! Mamá, 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 mam